Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con los pilotos de la Academia de Ferrari me refiero al alemán Mick Schumacher, al ruso Robin Schwarzman y al inglés Callum Eilot que ya están rodando con una máquina de Fórmula 1 de Ferrari y bueno, como sabemos los tres competidores completaron una intensa jornada de pruebas en la pista, en el trazado privado de Ferrari Fiorano y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la Ferrari Driver Academy está en un momento de un esplendor máximo con tres competidores dentro de los cinco primeros en la clasificación de la Fórmula 2 y como sabemos el equipo con sede central domiciliaria de Maranello quiere empezar a dar máxima experiencia al alemán Mick Schumacher, al ruso Robert Schwarzman y al británico Callum Eilot de cara a un posible futuro en la Fórmula 1 prácticamente a escondidas, Scuderia Ferrari completó durante el día de hoy una intensa jornada de prácticas a tres bandas el primero en empezar fue el automovilista ruso Robert Schwarzman que hoy se puso por primera vez al volante de una máquina de Fórmula 1 seguido del alemán Mick Schumacher y del inglés Callum Eilot dos competidores que ya han tenido otras experiencias similares anteriormente bueno, después de que se anunciara que Mick Schumacher va a correr con Alfa Romeo y Callum Eilot y Callum Eilot quiero decir, con el conjunto Haas van a hacer su debut en una sesión de la Fórmula 1 durante los siguientes entrenamientos libres de la primera versión del Gran Premio Eiffel que va a tener lugar en Nürburgring Ferrari ha tenido el detalle de ofrecerles unos días antes de una corta experiencia el volante de una máquina de Fórmula 1 concretamente el SF71H del año 2018 en la pista privada de Ferrari en Fiorano bueno, según informaciones del medio Sky Sport IT de Italia Robert Schwarzman tuvo como tiempo 0.59.4 después de varias vueltas de aprendizaje y el acomodo de con el SF17H el auto, un auto muy diferente al que pilota normalmente la Fórmula 1 mientras que el alemán Mick Schumacher no pudo bajar del 1.01 ambos en la pista de Fiorano la cual es el trazado privado que es propiedad de la marca Ferrari bueno, hasta el momento solamente el competidor ruso ha realizado una pequeña valoración de dicha jornada de test el cual ha significado su estreno al volante de una máquina de Fórmula 1 y nada más y nada menos que un automóvil Ferrari y bueno y además esto fue lo que él dijo esto fue lo que dijo el ruso este es un día que nunca olvidaré ha sido mi primera experiencia en un coche en Fórmula 1 además con un Ferrari es algo fantástico me siento en el séptimo cielo un gran agradecimiento un gran agradecimiento a la escudería y a la FDA por la oportunidad y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido